Magia, magia, magia Vamos y caballeros, vamos a iniciar a bailar a lo que venimos Los que trajeron a bailar a su amiga, a su novia, a su esposa Cómo no, si la trajeron a bailar, invítenla a bailar, dígale mi amor Hoy vamos a mover el chiquihuite con sonido magia Así que, vamos a empezar a bailar, muy buenas noches, bienvenidos hoy Hoy nos acompaña la cámara que sí chambea esa noche Así que, vamos a empezar a bailar 24-7 a 365 días Así iniciamos Buenas noches, bienvenidos hoy La presencia, magia, Nueva York Iniciamos suave Pega los acordeones Y que suene Suena el acordeón, suena el acordeón Que suene Vamos a bailar ¡Puema! Dice verde, blanco y rojo Son los colores de mi bandera, soy maldito cafetero Hasta que me muera para mí, que si caballo Cody, blando conejo Pisol ¿Qué pasó? Aquí estoy con los cafeteros Para Verdecito Marvin Alvin Pícoro Frijón Junior Pollo Pablito Peluchito Pichón Mateo Drogo Parca El velorio Diablo Anthony Para Chabelo Coe Para el pancito Cama La burra Toda la sed de ese En grande Lealtica Puebla Red Band Rosel Par Elizabeth New Jersey Y toda raza odiada Hoy en grande Dice si mi saludo Sale por suerte Quiero que sepas que soy Raza Loca 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 Hasta la muerte Chamacos locos Cafeteros traviesos Matos locos Ya estamos presentes Para Chacal Cris Dios Cardón Yusak Para el güero Mickey Sandorix Junior Ese frijol El maldito negro Toda la banda De Red Band New Jersey Raza loca Magiaso perdón Magiaso ¿Cómo dices? Dice si mi Me dieran a elegir Entre mi mundo Sin duda Elegiría A mi mundo Porque mi mundo eres Tu y Asmi Te amo siempre Traviesos Lo dice Yusak 100% Amor Siempre traviesos Dice pelones San José El recreo Póngase las pilas Abróxense los cinturones Que llegó el barrio alto Pelones Y Raza Loca 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 Estamos iniciando Dice Dice si Dios Nos quita la vida Magia Nunca olvidaremos Desde allá Arriba Mi saludo Mi saludo te mandaré Porque somos Malditos Caifanes Y toda la vida La maldita raza Loca De por vida Para el Usakaguamas Para el Cuatro Y mi carnal El curre Hacia la revolución Esa noche Toda la maldita raza Loca Esa noche Dice Dice para el Negra El metate Es el Chepe Para Chucky Gordo Pollo Gasper Para Chiva Bruja Bimbo Para Chori Perico Para Charmín Enrique Neri Toda la gente Esa buena aventura Neotica Barrio Alto Todos los pelones Ya les creció el pelo Ya no están pelones Es suave Todos los caifanes Dice de esquina a esquina Cafeteros Chamacos locos En la 22 Nos reportamos en tu cabina Miquis Almita Caballito Pistón Brandon Para Chabelo Cama Diablo Conejo Para Chacal Tyson Yossi Y todas las CTS De Antica Puebla Sacón Yaguis Bernalco Red Band Elizabeth New Jersey Lucrim Barrio Y contigo Magia ¡Vaya! Toda la dinastía Rosas Para el Piojo Y el Frijoles Y el Vaca El Demonio San Miguelito Cien por ciento San Francisco De Antiguacán Puebla Que chula es Puebla Para Magia el Samurai Lo dice el Piojo Lo dice el Piojo Dice muchos A que muchos No les guste No les puede Seguimos siendo sus padres Malditos traviesos A toda madre O un desmadre Jordan Jordan Yossi 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 Lo dice la Boa Puro CTS Santo Domingo A Toyotepa Y Antica Puros cafeteros Pinky Yossi Antonio Yossi Bueno puro cafetero Lo dice la Boa Puro barrio A Toyotepa A Toyotepa Esa noche Santo Domingo A Toyotepa Hoy En esa noche Damas y caballeras Así estamos iniciando Para Janet A San Iobroso Y como no Un saludo Súper especial Para Janet Hoy Que nos acompaña Vamos a continuar La princes Súper especial Domingo